Música Buenas tardes, formalmente, en primer lugar quiero agradecer la educación de Hugo y todas sus gestiones para que estemos aquí esta tarde compartiendo puntos de vista sobre un tema que para mí en lo personal es sumamente interesante, entre otras cuestiones porque a los juristas de Mente Cerrada nos permite o nos da un espacio para interactuar con otras áreas del conocimiento que no son eminentemente jurídicas. Entonces me parece un tema sumamente interesante y sumamente relevante. En los últimos años todos sabemos el incremento de pruebas periciales que ha habido en los procesos judiciales. Así que muy agradecida de estar aquí y gracias a todos por aportar su granito de arena. Bueno, en alguno de los mails que Hugo envió para la coordinación de las ponencias se sugería dos preguntas. Una de ellas es que cada uno dijese lo que para él estaba ocurriendo en este momento entre ciencia y proceso judicial. Respondiendo a esa pregunta, ya Jordi se adelantaba un poco sobre eso, creo que hay dos grandes conjuntos de problemas que pese a estar ampliamente interrelacionados muchas veces, sino es que generalmente se tienden a analizar casi completamente por separado. Por un lado tenemos, digamos, la concepción de la prueba, de la que la prueba pericial es parte. Y todos los problemas heredados de la prueba pericial, heredados por la prueba pericial de la institución probatoria más general. Ella hablaba de esos diferentes esquemas que en esa amplia concepción sobre la prueba tenemos y cuáles deberían ser algunas de las modificaciones en ese esquema más general con los cuales coincido plenamente. Después hay otro conjunto de problemas que tienen que ver concretamente con la prueba pericial en específico. No solo de la prueba en general, sino de la prueba pericial concretamente. Algunos de esos problemas no son problemas que puedan ser abordados, mucho menos que puedan ser resueltos por el derecho. Son problemas que tienen que ver sobre todo con las áreas de conocimiento que son objeto de las pruebas periciales. Entre ellas, yo diría que uno de los grandes déficits que todavía encontramos en las pruebas periciales es que muchas veces encontramos solo explicaciones sobre cómo supuestamente trabaja una técnica o un método. Y pocas veces encontramos información empírica sobre cómo de hecho funcionan los métodos y las técnicas. Sobre todo cuando se trata de técnicas forenses, cuando uno lee expedientes judiciales se da cuenta de las fabulosas explicaciones que hacen muchos forenses y de los pocos datos empíricos que tienen para sustentar lo que terminan sustentando. Entonces creo que ese es uno de los grandes déficits que aún tienen las pruebas periciales y que es una tarea de los expertos en sí, no del jurista. Por otro lado está la tarea del propio jurista, qué podemos hacer, cómo podemos en esa interrelación entre la ciencia y el derecho, qué parte le toca al jurista en cuanto a los problemas de la prueba pericial en concreto. Y en eso creo que uno de los objetivos es, Jordi lo decía ya también hace un momento, hablar, intentar establecer un idioma común, un idioma en el que nos podamos entender tanto los juristas y los expertos, un idioma que sea claro sobre cuáles son los objetivos de la prueba pericial, cuáles son los problemas jurídicos de la prueba pericial en cada una de las etapas probatorias, tanto en la admisión, en la práctica y evidentemente en la valoración de la prueba pericial. En los últimos años hemos encontrado, cuando leemos estudios jurídicos, análisis jurídicos sobre la prueba pericial, encontramos un aumento en el interés de buscar criterios pretendidamente objetivos para evaluar las pruebas periciales, una especie de fórmula o de checklist para darle al juzgador y que el juzgador solamente está, no está a este punto, entonces es fiable o no es fiable. Creo que es una tarea poco útil, una tarea, no vamos a encontrar un listado de condiciones necesarias y suficientes sobre la fiabilidad de todas las pruebas periciales, cuando entre las pruebas periciales hay una heterogeneidad tan enorme como la que tenemos. Entonces creo que no es un buen objetivo, digamos. En cambio, sí que otro de los problemas que tenemos, digamos, el primer problema que yo identificaría aquí es como una gran concentración por parte de los estudiosos del derecho en esa búsqueda poco fructífera de criterios de valoración, descuidando otras etapas del proceso probatorio como la admisibilidad o incluso la práctica de las pruebas periciales. Pero además se une a esto en que los estudiosos, digamos que fraccionan el conocimiento, cuando hablan de la prueba pericial, de la valoración de la prueba pericial, entonces se plantean un objetivo, la búsqueda de criterios objetivos, de criterios adecuados para valorar la fiabilidad de las pruebas periciales y luego terminan diciendo, bueno, pero al final de cuentas todo depende de la subjetividad del CUAS. Bueno, tenemos este tipo de criterios, pero y luego al final tenemos los estándares de prueba de los que hablaba Jordi hace un momento también, que son ampliamente subjetivos. Entonces, bueno, no hay una correlación entre el tema de la prueba pericial y otra vez ese tema más general o la prueba, la institución probatoria en general. Esta tarde yo me he preparado una breve charla sobre admisibilidad de la prueba pericial, no sobre la valoración ni sobre la práctica, no propiamente o exclusivamente criterios de admisibilidad de la prueba pericial. Creo que se ha prestado poca atención a esa etapa procesal. Por regla general en los procesos judiciales, en nuestros sistemas, digamos que se es muy... los jueces tienden a admitir absolutamente todo y luego se verá. A todo aquello que les parece que es relevante o que es evidentemente relevante y después se verá. Creo que podríamos prestar un poco más de atención a con qué criterios estamos admitiendo o con qué criterios podemos excluir una prueba pericial. Yo asumo que la mayor discusión o que esta discusión que plantearé tiene como objetivo fundamentalmente la prueba pericial de par, y no tanto la prueba pericial que es de alguna manera seleccionada por el juez o pedida por el juez. En la tesis planteo que entre la prueba pericial de parte y la prueba pericial ofrecida por un perito seleccionado de alguna manera por el juez son categorías de pruebas totalmente distintas y que deberían guiarse por criterios también distintos prácticamente en cada una de las etapas procesales. Esto no quiere decir que no compartan también algunas problemáticas, pero creo que hay problemas específicos en cada uno de ellos y posibles soluciones a esos problemas también distintos. En el tema de esta tarde, sobre la admisibilidad de la prueba pericial de parte, ¿por qué me centro o por qué creo que la admisibilidad tiene más sentido discutirla cuando se trata de un perito de parte y no de un perito o de una prueba pericial que es solicitada por el juez? Porque creo que cuando el juez solicita una prueba, no hay propiamente una decisión de admisibilidad como jurídicamente identificamos, sino más bien una decisión de, bueno, requiero este tipo de prueba pericial o requiero este tipo de información experta y no hay tantos controles como sí que se pueden dar cuando se trata de una prueba pericial de parte. La segunda, he empezado la charla diciendo, bueno, las preguntas que Hugo planteó en su momento era ¿cómo creo que está el panorama? A veces más o menos un panorama extenso de cómo creo que están divididos, digamos, los problemas de la prueba pericial en general y de qué problema es en el que me quiero centrar. Ahora, la segunda parte que Hugo nos planteaba era, bueno, en algún momento la frase sería propongo tal cosa. Pues yo propongo que pensemos un poco más sobre esos criterios de admisibilidad, en la etapa, en esa etapa inicial. Es una etapa que aún cuando es inicial es determinante para la toma de decisión. Por supuesto, qué decisión tomemos dependerá de qué conjunto de pruebas tenga el juez para esa toma de decisión. No me centraré en criterios que son, digamos, compartidos por la mayoría de las pruebas, como el criterio de relevancia o el criterio de licitud de las pruebas. Tampoco me referiré, es también toda una discusión, a esas condiciones mínimas exigibles para que el juez pueda suponer que alguien es un experto. Bueno, digamos, esas credenciales que las partes tienen que presentar respecto de la persona que se dice ser un experto. No profundizaré en esto. Digamos, plantearé primero dos criterios, dos criterios generales y luego algunos otros criterios más específicos. Esos dos criterios generales tienen que ver, uno con el llamado, ahora, paternalismo epistémico y otro con la imparcialidad pericial. Y después, en la segunda parte, con diversos criterios que están en juego cuando se discute la admisión o la exclusión de una prueba pericial de parque. Primero, en muchos sistemas procesales, en muchos sistemas jurídicos, se ha planteado de una u otra manera, sobre todo a nivel jurisprudencial, que es preferible los peritos imparciales, o que se les va a dar cierta preferencia a aquellos expertos que son imparciales. Ha habido, en cambio, poca discusión sobre qué se entiende por imparcial. Generalmente, esta jurisprudencia hace alusión a lo que yo llamo una imparcialidad o parcialidad de origen. Es decir, que ese perito sea nombrado por las partes o que ese perito sea nombrado por el juez. O lo que es, básicamente, una cuestión conceptual de si es una prueba pericial de parte o es una prueba pericial oficial o nombrada por el juez. Pero, en cambio, esta imparcialidad o parcialidad de origen no está relacionada con otro tipo de parcialidades o imparcialidades que se pueden dar aun cuando el perito sea de parte o sea oficial. Es lo que llamo imparcialidad disposicional e imparcialidad cognitiva, por otro lado. Es decir, el hecho de que el perito sea nombrado por una parte y con lo cual tenga una parcialidad de origen, una parcialidad estructural, todos sabemos que si a la parte no le conveniese aquello que el perito va a firmar, simplemente la parte no lo presentaría. Entonces, hay una parcialidad estructural presente en la prueba pericial de parte. Pero de esto no se deriva de ninguna forma que haya una parcialidad disposicional o una parcialidad cognitiva del perito así nombrado. El perito, aun cuando sea imparcial de origen, puede tener una disposición para favorecer a una de las partes, aun cuando esa parte no sea quien le pague y no sea quien le ha seleccionado. Y también puede haber una imparcialidad cognitiva, simplemente por falta de información, por ejemplo, del perito de parte. La parcialidad cognitiva tendría que ver precisamente con la suficiencia de la información o con la base que tiene el perito para inferir sus conclusiones o hacer sus conclusiones. Entonces, puede ser que un perito que es imparcial de origen puede ser parcial o disposicionalmente o cognitivamente. Entonces, la imparcialidad a la que habitualmente nuestros tribunales le dan tanto juego cuando se trata de pruebas periciales no distingue entre todas estas cuestiones. Y creo que es sumamente importante distinguir entre estas cuestiones efectos de, aun cuando en la admisión tengamos peritos imparciales, en la valoración esto no se está diciendo absolutamente nada sobre otro tipo de parcialidad. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, la segunda discusión sobre la admisibilidad es el ahora en boga paternalismo epistémico. Que es una discusión que ha tenido lugar o que se ha, de alguna manera, transplantado desde Estados Unidos. O en Estados Unidos, ya llevan bastantes años discutiendo si los jurados, que recordemos que ahí el juzgador de los hechos es un jurado leo, si el jurado es incapaz de valorar adecuadamente las pruebas periciales, sobre todo aquellas pruebas periciales que se le presentan como científicas. Hay muchos estudiosos y hay algunos que leen las reglas, o interpretan las reglas bajo ese esquema, en el que, dado que el juzgador de los hechos tiene esa incapacidad, entonces hay que protegerlo de malas decisiones. Hay que protegerlo antes de que vaya a tomar una mala decisión a la hora de valorar las pruebas. Con lo cual, se establece una admisibilidad, reglas de admisión estrictas, a efectos de servir como filtro, de filtro de protección para el juzgador de los hechos. Y a eso se le identifica como paternalismo epistémico. En los últimos cinco años, ha habido una gran influencia de toda esta discusión en países como Chile, España y Colombia. Hay varios autores que defienden que los juzgadores de los hechos, que nuestros juzgadores de los hechos, y aquí tenemos problemas, digamos, de cómo realizamos ese trasplante, qué cuestiones son relevantes a la hora de trasplantar un debate que es de otra latitud, a nuestras latitudes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se está discutiendo sobre un jurado lego, un jurado lego que a la hora de decidir no tiene ninguna obligación de motivar sus decisiones, la decisión. ¿Cómo los jurados toman una decisión? ¿Cuáles son la justificación, los fundamentos que le llevan a tomar una decisión? Es una caja negra, nadie sabe, porque los jurados no están obligados a dar ninguna explicación. A diferencia de nuestros sistemas, en donde la mayoría de los juicios son resueltos por un juez profesional que tiene la obligación de motivar sus decisiones. Y esto nos permite, a diferencia de Estados Unidos, tener controles, otro tipo de controles adicionales a la exclusión de pruebas periciales. Entonces, el paternalismo epistémico en Estados Unidos se presenta como una discusión para la protección de los jurados lejos y se presenta sobre todo, digamos, a efectos de ejercer ese paternalismo en la admisibilidad de las pruebas periciales. Hay que ser, dicen, hay que ser más exigentes con la calidad de las pruebas periciales que se presentan. Hay que excluir grandes cantidades de pruebas periciales, sobre todo aquellas que se presentan como científicas. Hay que tener mucho cuidado con estas, porque claro, luego el juzgador de los hechos, simplemente por el hecho de presentarse como científicas, va a creer que son verdaderas y va a hacer inferencias a partir de eso. Y esa es la discusión. Ahora, ya he dicho las diferencias de los sistemas, entre sus sistemas y nuestros sistemas. Una segunda cuestión que es bastante discutible a la hora de, en mi opinión, a la hora de asumir este tipo de políticas paternalistas, es que no tenemos información sobre esas deficiencias. Fíjense que no se está tratando de un error en algún caso, sino que se está planteando como un error sistemático, un error que pasa siempre en la mayoría de los jueces, y siempre que se presentan pruebas periciales, y solamente con las pruebas periciales, sobre todo con aquellas que son científicas. Y esto está basado simplemente en suposiciones, en que supone que los jueces no son capaces de valorar adecuadamente las pruebas periciales, pero en realidad no hay información empírica adecuada sobre esa suficiencia, sobre esa incapacidad, perdón. En Estados Unidos se han llevado a cabo muchos estudios, desde el ámbito de la psicología, con los jurados, sobre esa supuesta incapacidad, sobre si son fácilmente impresionables, fácilmente impresionables por una prueba pericial que se presenta como científica. Y las evidencias que hay sobre esto son bastante contradictorias. Hay muchas pruebas que dicen sí, son fácilmente impresionables, hay otras que dicen no, no son fácilmente impresionables, e incluso suelen ser muy exigentes, suelen otorgarles menos valor probatorio del que se requeriría. En nuestros sistemas, pese a que se ha traído la discusión, no hay información empírica. En nuestros sistemas, desafortunadamente, hay poco interés en la obtención de información empírica desde nuestros sistemas judiciales, en el funcionamiento de los sistemas judiciales. Pero esta, digamos, es un punto importante, sumamente importante, si se pretenden justificar esas medidas paternalistas. Otra cuestión relacionada con este criterio, esta discusión en la admisibilidad. Creo que una mejor forma, si es que pretendemos proteger al jurado, a los jueces, o si es que pretendemos ayudar a los jueces en la toma de decisión con conocimiento experto, tenemos que brindarle más herramientas procesales para que realice adecuadamente su función. En lugar de excluirle información que es relevante para su toma de decisión, por ejemplo, podemos realizar o introducir reformas en nuestros procedimientos, como Jordi ya lo comentaba también durante su ponencia, establecer una suerte de contradictorio, de conversación, si se quiere, entre los diferentes peritos para ver cuáles son las diferencias, por qué, para informarle al juez sobre cuáles son las diferencias entre ellos y cuáles ellos creen que son los fundamentos de esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de herramientas procesales que pudieran ayudar al juez, o que pudieran hacer del juez a consumidores sofisticados de conocimiento experto. Entonces, creo que si pretendemos una mejora en la relación entre el proceso judicial y la empresa científica o el conocimiento experto en general, no requerimos o no se requieren medidas paternalistas como la exclusión de pruebas periciales que son relevantes, sino, ya también lo decía el doctor Coras, a la formación de los jueces, incidir en la formación de los jueces e incidir en las herramientas procesales y el buen uso de esas herramientas procesales que pueden hacer nuestros juzgadores. Entonces, esos son dos de los criterios generales que se plantean en la admisibilidad de las pruebas periciales de parte, la imparcialidad y el paternalismo epistémico. Ahora, la segunda parte de la charla yo les hablaba de otros criterios quizá más sofisticados o más específicos de admisibilidad para la prueba pericial. Uno de ellos tiene que ver con la propia información experta que se admite. Otro tiene que ver con las necesidades del juez, es decir, de quién va a decidir. Y un tercero tiene que ver con el contexto en el que tiene lugar la prueba pericial. Respecto de la información experta, creo que debemos preocuparnos por la calidad de la información experta que entra, pero esa preocupación tiene que estar, digamos, pensada para qué herramientas le ofrecemos al juez para que decida con esa información experta. No puede ser que el test de la expertiz sea la expertiz. Es decir, que el criterio de valoración de la prueba pericial sea únicamente si esta persona es un experto o no es un experto. Necesitamos más información sobre la calidad de lo que este experto me está diciendo. Y creo que ese tiene que ser el criterio, uno de los criterios de admisibilidad. Si el perito no le está informando al juez sobre por qué la información que está dando, por qué la prueba pericial que está desarrollando tiene cierto nivel de calidad, el juez simplemente no puede evaluar esa prueba. Requerimos ese tipo, el juez requiere ese tipo de información para realizar su labor adecuadamente. Sin ese tipo de información y solo con las credenciales del experto no es suficiente. Entonces, creo que ese es un criterio fundamental para la admisibilidad de las pruebas periciales. El segundo criterio que tiene que ver con el juez, con los sujetos que deciden. En muchos ordenamientos procesales encontramos que algo así como la prueba pericial o será admitida la prueba pericial cuando sea necesaria para los hechos del caso. Y esa necesidad se ha leído por parte de la jurisprudencia y la doctrina como una necesidad cognoscitiva por parte del juez. Es decir, les leo por ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo Español que ejemplifica lo que quiero criticar. Dice la sentencia El juez puede sustituir al perito cuando el juez se considere suficientemente informado por sí según su preparación para conocer y apreciar el objeto o la cuestión litigiosa que hubiera necesitado la intervención de otra persona que tenga los conocimientos científicos, artísticos o prácticos requeridos por las circunstancias del caso. Es decir, se vincula la admisibilidad de una prueba pericial con el hecho de si este juez concreto tiene los conocimientos necesarios los conocimientos expertos necesarios para resolver el caso. O si el juez cree que tiene los conocimientos expertos para decidir el caso. Lo cual evidentemente es muy peligroso. Si el conocimiento experto digamos es mucho más sofisticado que aquello que un juzgador pueda haber aprendido en algunas clases sobre genética forense. Necesita más información de la que el propio juzgador como tal puede llegar a tener. Entonces creo que es una mala lectura de ese criterio establecido en la mayoría de nuestros sistemas jurídicos y que en cambio podríamos hacer una interpretación de esa necesidad distinta. Es decir, que una prueba pericial es es necesaria a efectos de realizar adecuadamente la función judicial o la función como juez. Y pienso en este sentido en un gran debate que se ha tenido sobre todo con las pruebas psicológicas. En los últimos años en Chile por ejemplo ha habido un gran auge de las pruebas periciales sobre la credibilidad de los testigos que normalmente se ha considerado como una tarea del juzgador evaluar la credibilidad de los testigos. Y se ha planteado como que este tipo de pruebas periciales son inadmisibles porque invaden la función judicial que no son acordes que no se requieren a efectos de evaluar de realizar la función judicial. El ejemplo me parece erróneo. Creo que sí que necesitamos información si esa información es de calidad es decir si la información que nos pueden brindar los psicólogos sobre la credibilidad de un experto de un testigo es adecuada es fiable entonces sirve como una especie de prueba sobre la prueba de una prueba sobre una prueba una prueba pericial sobre una prueba testimonial en cambio me parece que deben ser excluidas todas aquellas pruebas periciales que hagan alguna inferencia sobre los hechos del caso que también en algún momento de la discusión se hablaba anteriormente que no es función del perito todas aquellas inferencias que se puedan hacer sobre la verdad o la falsedad de los hechos es materia del juez y no es una función del perito si el perito se adelanta y pretende de alguna manera interferir en la función del juez creo que deben ser excluidas este tipo de pruebas periciales si no es que si queremos hacerlo menos contundente al menos si que requiere una llamada de atención al perito en este sentido precisamente porque no es necesaria a la función jurisdiccional ese tipo de inferencias sino que es parte de la función jurisdiccional ya el último punto el último criterio para la admisibilidad de pruebas periciales tiene que ver con el contexto procesal y ahí hay dos dos líneas argumentativas que me parecen fundamentales el primero la economía procesal la economía procesal con una restricción institucional y el segundo el control hacia las partes ya que estamos hablando de perito de parte como podemos controlar a las partes como podemos controlar que las partes no presenten cualquier cosa en las pruebas cuando tienen la facultad o tienen la posibilidad de presentar conocimiento experto la economía procesal como una restricción institucional primero creo que podemos pensar en dos casos uno de ellos ya lo planteó con un ejemplo el doctor Pregliasco es el supuesto en que la prueba pericial de partes sea una prueba superfluo en un conjunto en principio suficiente de pruebas no periciales hoy planteaba el caso de de la harina la polenta la polenta es la polenta si hay otras pruebas otro tipo de pruebas que no son periciales pero que te permiten hacer inferencias sobre inferencias bien fundadas o lo suficientemente fundadas sobre la verdad o falsedad de ciertos hechos del caso las pruebas periciales devienen superfluas no necesitamos más pruebas periciales entonces por una cuestión simplemente de economía procesal para no gastar más recursos de tiempo de dinero incluso de recursos cognitivos por parte del propio legislador de los hechos hay que excluir ese tipo de pruebas no son necesarias en ese sentido de economía procesal el otro el otro el otro punto el otro ejemplo de economía procesal podría ser el supuesto en que el valor probatorio que parece pudiese tener un elemento de juicio no compense el gasto de tiempo y recursos es decir cuando el valor de las pruebas periciales que se vayan a presentar sea tan mínimo que en realidad no compense todo el dispensio el dispendio perdón en las dos cuestiones tanto en el tiempo como en recursos que requeriría una prueba una prueba pericial esos son los dos ejemplos que pienso cuando hablo de la economía procesal como restricción institucional ahora cuando hablo del control de las partes cuando varias pruebas requieran el mismo punto cuando varias pruebas del mismo tipo o de un distinto tipo pero corroboran el mismo punto también hay economía procesal sí podría ser aunque es quizá más discutible porque la calidad de un conjunto de pruebas no solamente es una cuestión cuantitativa sino también cualitativa y cuando tienes distintos tipos de pruebas apuntando al mismo hecho tu conjunto puede ser más rico claro que si tienes solamente supongamos 50 testimonios tengo varios testimonios pero además tengo una prueba pericial además tengo tal y tal otro tipo de pruebas creo que hace más rico ese conjunto probatorio para la toma de decisión el control de las partes creo que este tipo de criterios como podemos controlar a las partes creo que no podemos plantear una estrategia de control de una parte en un proceso judicial sino que se requiere plantear una política digamos de a largo plazo y en todos los procesos judiciales es decir no como controlo a Juanito Pérez en el caso del asesinato de Pablito González sino como controlo a todas las partes en un proceso judicial y esto creo que pasa por una política de exclusión de pruebas que sean por ejemplo de baja calidad que las partes no puedan presentar pruebas de cualquier tipo o de cualquier calidad a sabiendas que le van a ser admitidas sino al contrario que si las pruebas periciales que pretenden las partes presentar en un proceso judicial no cumplen no satisfacen determinadas características por regla general cualquier juez se las va a excluir como que por ejemplo hace un momento hablaba de las pruebas periciales que no cumplen que una de las deudas que tienen por ejemplo las llamadas ciencias forenses es que te brindan explicaciones pero no datos empíricos si esto no lo tomamos seriamente tendríamos que decir siempre que se presente una prueba forense que no tenga fundamento en datos empíricos tiene que ser excluida ese sería un ejemplo tiene que ser excluida siempre respecto a la parte que lo presente esto digamos que podría tener el siguiente efecto creo que podría tener el siguiente efecto cuando se trata de un perito de parte si las partes saben que los jueces les van a excluir ese tipo de pruebas periciales claro entonces buscarán a los peritos que sean capaces de presentar ese tipo de pruebas periciales si la demanda de pruebas periciales va en ese sentido de alguna manera forzamos también a que los peritos realicen ese tipo de trabajo entonces tiene que ser digamos es una política que tiene que implicar a todos y a largo plazo las exigencias que yo te pongo a ti como parte tienen que repercutir de alguna manera en el perito y también del perito tiene que repercutir hacia las partes y hacia el juez entonces creo que si pretendemos un control real de las partes de aquello que las partes pueden presentar como conocimiento experto en un proceso judicial tiene que pasar por una política de ese tipo en donde tenemos que pedir a todas las partes ciertas características o cierto tipo de información en las pruebas periciales que se presenten en el contexto judicial y de alguna manera entonces intentar mejorar la práctica de las pruebas periciales o la calidad del conocimiento experto que tiene lugar en el contexto procesal insisto estos son criterios netamente jurídicos son herramientas procesales herramientas jurídicas con las que podemos trabajar con las que podemos replantearnos esa interrelación entre la ciencia y el derecho pero es solamente una parte del trabajo de los juristas y en una etapa muy concreta que es la admisibilidad de las pruebas tenemos también tenemos luego mucho más trabajo en la práctica de las pruebas periciales en la valoración de las pruebas periciales la fiabilidad de estas etcétera de las pruebas 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 de las pruebas